... ...localidad perteneciente a San Pedro del Pinatar... ...el Mojón se encuentra a orillas del Mediterráneo... ...y limita entre la Comunidad Valenciana... ...y la región de Murcia. Su población actual es de unos 700 habitantes... ...triplicando ese número durante los meses de verano. La Comunidad Valenciana se encuentra a la Comunidad Valenciana... ...y la región de Murcia. La Comunidad Valenciana se encuentra a la Comunidad Valenciana... ...y la Comunidad Valenciana. ...y la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana... ...y la Comunidad Valenciana. Gracias por ver el video. 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 Gracias.